Voy a inventar un nuevo deporte ¿Cuál? Tiro al mosquito ¡Eso! Que rancha que dejan ¡Ay! Que rancha que dejan ¡Ay! Yo soy el mosquito Yo soy los pongo Vengo de Perú Vengo de Quito Vengo de pongo Vengo de saco Vengo de corbata Venimos de traje Venimos a picar esos giles ¡Piquemoslo! ¡Qué, qué, qué, qué rito! No me gusta este pianista ¡Ey, ey, ey! Soy yo, el mosquito pianista ¡Oh, cómo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Condón! ¡Ey, ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No te pusiste, vieja! ¡No me llores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!